Bueno, buenos días a todos. Entraron aquí a la sala del juzgado de la doctora Fernández Alberti. Ella no puede estar presente en este momento, por lo cual yo soy Maite Bentancur, soy la jueza que va a subrogar a la doctora Fernández Alberti en la audiencia del día de la fecha. ¿Sí? ¿Estamos todos presentes? ¿Parte de actora, parte de mandada, letrados? Sí, estamos todos presentes. Bien. En virtud del contexto en el cual estamos llevando adelante la audiencia, están presentes también en la reunión los testigos, cosa que no es habitual, por lo general esperan en una sala aparte, pero a los fines de poder proyectar la pedagogía de esta audiencia, ¿sí? Es que están presentes aquí. Les voy a pedir a todos que estén con los micrófonos silenciados para facilitar la comunicación y que sean solo los letrados patrocinantes, aquellos que tengan los micrófonos abiertos. Y en la medida que se los vaya llamando a las distintas partes, los vamos a ir convocando y abriendo sus micrófonos. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Más que nada lo de los letrados patrocinantes, les pido que en todo caso, si tienen sonido ambiente, que pueda llegar a dificultar el contexto de la audiencia, si apaguen sus micrófonos y los prendan solo al efecto de intervenir. ¿Sí? Sí. Bueno, tenemos por la parte actora al señor Ferretti. ¿Y la letrada? Sí, doctora. Sí, doctora. Y las letradas somos la doctora Polanco y la doctora... ¿Milesi, puede ser? Bien. Buenos días, encantada. Buenos días. Bueno, ¿han traído pliego de posiciones? Sí. Sí, hemos traído. Perfecto. ¿La parte demandada se encuentra presente? ¿La señora Colucci? Sí, estoy presente. Bien. La convocamos a los fines de que pueda absorber posiciones, entonces, en función del pliego que fuera ofrecido por la parte actora. Bien. Doctoras, pueden proceder a la lectura del pliego. Bueno, muchas gracias, doctora Jueza. Para comenzar, bueno, para que jure como que es cierto que el día 24 de febrero del 2016 alrededor de las 20 circulaba hacia el parque termal Las Marinas de San Clemente. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que en esa ocasión circulaba con un auto Chevrolet Corsa Dominio FW Q014. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que en esa ocasión usted conducía el Chevrolet Corsa Dominio FW Q014. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que conducía con las luces apagadas. No, no es cierto. Para que jure como que es cierto que el día del siniestro conducía a alta velocidad por el camino acceso al parque Temabal. No, no es cierto. Para que jure como cierto que el camino de acceso al parque termal es de doble vía de circulación. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que conducía por su mano izquierda. No, no es cierto. Para que jure como que es cierto que el camino de acceso al parque termal es de harina compacta. Compacta. No, no, no es de harina compactada. No. Para que jure como que es cierto que Carlos Flores iba en una moto por la mano derecha. No, no es cierto. Para que jure como que es cierto que usted realizó una maniobra introspectiva a fin de evitar el choque. Sí, realicé una maniobra pero me fui a la banquina. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que vio que el señor Carlos Flores traía puesto casco de seguridad. No, no es cierto. Para que jure como que es cierto que el impacto producido por el choque fue del lado izquierdo del auto. Sí, es cierto. Para que jure como que es cierto que el día 24 de febrero de 2016 embistió una moto con el lateral izquierdo. No, no es cierto. Para que jure que es cierto que el día 24 de febrero de 2016 llamó al 911. Sí, es cierto. Para que jure como es cierto que el día 24 de febrero de 2016 vio cuando a Carlos Flores los trasladaban en ambulancia. Sí, es cierto. Nos reservamos el derecho de ampliar su señoría. También por el artículo 413, por favor. Bien. ¿Amplían? ¿Podemos hacerlo a través del artículo 413? Procedo. ¿Usted vivía en San Clemente o era un turista? No, yo era un turista. No resido en... ¿Conocí en el camino? ¿Cómo? Espera que termine de contestar el absolvente, por favor, doctora. Le decía que yo no resido en San Clemente. No soy de la zona. ¿Sabía que era de doble vía de circulación del camino? Disculpe. Disculpe, eso ya fue evacuado en una posición. ¿Usted conocía el camino antes? No, 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 no. Porque es más, yo antes de llegar a ese lugar tuve que preguntar dónde estábamos hospedados con mi pareja, en el hotel, cómo llegar al lugar y me dijeron que tenía que agarrar el camino a las termas. Yo en realidad me dirigía a un restó. ¿Alguna vez? No, dale. Sí, había conducido antes en un terreno con serruchos. ¿En un terreno? ¿Cómo? Serruchos de arena. Sí, sí, sí. Sí, de hecho yo soy remisero. Yo sé. ¿Y dónde conducía en un serrucho? ¿En un lugar? Es interesante. Disculpe. Doctora, ¿a dónde apunta con la posición, con la pregunta? Para saber si conocía, si podía manejar o si ya había manejado en... Eso ya lo contestó. Bien, señora Colucci, usted acaba de referir que es remisera. Sí. ¿Hace cuánto tiempo? Sí, aproximadamente cinco años. Un poco más. Y cinco o seis años, más o menos. ¿Cuánta con licencia profesional? Sí, sí, sí. Bien. ¿Alguna otra pregunta que no haya sido evacuada a través de las posiciones? Sí, a raíz del accidente estuvo inhabilitada para conducir. No, 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 no. Bien, si no hay más posiciones ni preguntas, damos por posibilidad. No, por mi parte no hay más preguntas. Bien, doctora Fortes, ¿quiere hacer alguna pregunta? No, muchas gracias. Bien, señora Colucci, hemos concluido con usted. Pasemos al señor Ferretti, entonces. El señor Ferretti pasa al frente, se corroboran los datos y se muestra la documentación en la cámara para que lo pueda captar. Ahora le van a efectuar una serie de premisas y afirmaciones que usted tiene que decir si es cierto o no es cierto o si no le consta sin prejuicio de que pueda dar explicaciones al respecto acerca de las premisas. Si tiene alguna duda, por favor, hágase lo saber a la doctora así se lo puede explicar. Por favor, habilite su micrófono, señor Ferretti. Buen día, ¿cómo le va? Buen día, perdón, pero me cuesta manejar con mi mano inhabil el ratón. ¿Cuál es su mano hábil? La derecha. Bien. Bueno, doctora Fortes, ¿tiene pliego de posiciones? Sí, señoría. Bien, proceda entonces. Por favor. Señor, ¿para que jure como cierto que trabaja en el complejo termal Termas Marinas de San Clemente del Tuyú? Es cierto, doctora. Bien, ¿para que jure como cierto que el 24 de febrero de los 16 retornó a su homicidio a las 20 horas? Es cierto, doctora. ¿Para que jure como cierto que conducía una moto marca Motomel Cibro 200 de color negro dominio 554 KLS? Es cierto, doctora. ¿Para que jure como cierto que se dirigía a la zona urbana de la localidad de San Clemente por camino a las partes? Es cierto, doctora. ¿Para que jure como cierto que aproximadamente a 400 metros de la rotonda acceso a Termas colisionado con un vehículo Chevrolet Corsa dominio FWQ014? Sí, es cierto. ¿Para que jure como cierto que minutos antes de la colisión había llovido? Minutos antes, no. Ese día había llovido. La arena estaba compactada, el terreno estaba difícil y... Nada. Nada más. ¿Para que jure como cierto que producto de esa misma lluvia el camino derripe de arena estaba mojado? No, como le dije, estaba compactada la arena. ¿Para que jure como cierto que quien conducía el vehículo era el señor Vergara Javier? Sí, es cierto. ¿Para que jure como cierto que inviste al vehículo en la parte izquierda trasera? Es cierto, sí. ¿Para que jure como cierto que el vehículo circulaba en sentido contrario a usted? Venía en el mismo sentido que venía yo de la mano en contrario. ¿Para que jure como cierto que al ver al vehículo no intentó frenar? No me dio tiempo porque fue sorpresivamente. Bien, para que jure como cierto que el conductor del vehículo le presta sentencia al verlo inmediatamente en el piso. Eso no lo sé porque por el impacto quedó inconsciente. Bien, me reservo el derecho a ampliar su señoría. Bien, perfecto. Señor Ferretti, ¿hace cuánto que trabaja en las termas? Sí, hace aproximadamente cinco años. ¿Podría contarme qué es lo que realiza? Sí, mis tareas son de mantenimiento a veces de gasista, trabajos de amarillo y mantenimiento en general. Esa es mi tarea en las termas. Bien. ¿Tiene algún otro trabajo además? No, no, eso era mi sostén. Bueno. Bueno, culminamos con usted, señor Ferretti. vamos a proceder a continuar con la declaración testimonial. Doctor Calegari, si puede facilitar el tema de los testigos. Bien, muy bien. Muchas gracias, doctora. Vamos a pasar por los testigos. Primero vamos, se quedan los testigos fuera de la sala de audiencias. Hacemos pasar primero al testigo de la parte demandada, Nicolás Saboridos. Buenos días. Buenos días. Perdón, eso está. Nos fuimos a los testigos porque no fueron presentados oportunamente en la resolución de la demanda. Pero este no es el momento oportuno, doctora. En tal caso, pida la anulidad de la audiencia. por favor, pase al frente, Nicolás. Traiga la documentación, así que corroboramos los datos. Este órgano le hace saber que usted ha sido ofrecido como testigo de la parte demandada en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios. Que sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo procedimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que prevé el artículo 275 del Código Penal. Se procede a leer el artículo y le pregunto ¿usted conoce al señor Vergara o Flores? ¿Tiene algún tipo de vínculo? No, no lo conozco pero no tengo vínculo. ¿Usted es acreedor, deudor? ¿Tiene alguna relación de amistad? ¿Usted recibe algún beneficio o tiene un interés por la resolución de este juicio, de este litigio? No. Bueno, y coménteme ¿por qué está usted acá? Bueno, el día en cuestión, el 24 de febrero... Discúlpeme, señor Saborido, aguárdame un segundo por favor a la doctora Fuertes que es la letrada que lo propone. ¿Es testigo presencial? A los fines de acreditar... es testigo presencial del hecho. Perfecto. ¿Tiene interrogatorio? ¿Ha traído interrogatorio? Sí. Bien, perfecto. Proceda con el interrogatorio, después en todo caso ampliamos con... Eventualmente podré hacer algunas preguntas. Muchas gracias. ¿Señor, nos podría decir su nombre, Pichu y DNI? Sí, Nicolás Gabriel Saborido, DNI 37 934 892. Disculpe, doctora, si son las cuestiones de las generales de la ley ya fueron evacuadas con el secretario con el doctor Caligari. Perfecto. Podemos avanzar. Nicolás, ¿nos podría contar qué es lo que estaba haciendo el 24 de febrero del 2016, cerca de las 20 horas? Sí, en ese momento yo me estaba dirigiendo por el camino a Termas, el sentido hacia las Termas, ya que me dirigía al restaurante Sabores Internos, donde tenía una reserva con amigos y bueno, me dirigía hacia dicho restaurante y en el momento en el trayecto en dicho camino observo antes de llegar al restaurante aproximadamente, no sé, aún no sabría si comprensión, pero unos 400, 500 metros de la rotonda de acceso a Termas, como el auto que venía delante mío colisiona con una moto que venía en sentido contrario, producto de que dicha moto pierde el control, como que venía zigzagueando y en vista en el lateral izquierdo en el lado del conductor sería, en el lado trasero contra el auto y el auto terminó en la esquina y bueno, y el conductor de la moto quedó tendido en el suelo. Entonces, yo al ver el accidente freno de golpe, por suerte no recibí ningún tipo de daño y me acerqué para ver en qué estado se encontraban todos, noté al conductor del auto, era un Corsa, noté al conductor muy asustado, de hecho, no sé que venía con menores, me acerqué para ver cómo estaban y cuando me acerqué al conductor del auto él ya estaba llamando a emergencias médicas y me acerqué también al conductor de la moto para ver cómo estaba, el cual se encontraba perdido producto del golpe, pero yo lo vi, yo particularmente lo vi consciente y también me acerqué para ver si necesitaba algún tipo de asistencia si se encontraba bien. Bien, ¿me podría indicar a qué velocidad venía el chevere y el Corsa que mencionó? Sí, yo venía aproximadamente unos 50 kilómetros por hora y en un momento lo quise pasar al Corsa y así que estimo que venía a unos 40, 40 kilómetros a una velocidad por lo menos en frente a la mía. ¿Y por qué motivo no realizó justamente no se adelantó no realizó esa maniobra? Bueno, es que yo quise pasar al auto pero cuando lo quise pasar observé que en el sentido contrario por el carril correspondiente venía una moto. Me di cuenta que era una moto porque tenía una luz sola entonces volví a mi carril. Bien, ¿cómo estaba el clima ese día ¿recuerda? Estaba húmedo había llovido ya era casi de noche estaba oscuro el camino estaba mojado es un camino de ripio de arena que estaba húmedo y que no prestaba para andar a mucha velocidad producto de la lluvia. Bien, ¿había algún tipo de señalización en la calle en el camino? No, no es un camino que esté muy señalizado y encima estaba oscuro es un camino poco iluminado yo por lo menos señalización no vi. ¿Puede identificar quién fue el invistente? Sí, sí, fue la la moto o sea la moto al llegar más o menos a la par del auto que venía delante mío del Corsa yo no sé bien qué quiso hacer pero yo vi como que perdió el control y se vino para el carril donde por el que transitábamos nosotros y el auto al venirse la moto para nuestro lado intenta esquivarlo pero la moto impacta sobre como dije hoy el lateral izquierdo la parte trasera del auto sería la puerta de atrás por decirlo ¿Puede indicarnos si la moto tenía consigo las medidas de seguridad correspondientes? Yo particularmente en el momento en que venía la moto no alcancé a ver porque era de noche pero cuando me acerqué al conductor de la moto yo no vi que tenía casco de seguridad la verdad no sé si lo traía puesto si salió disparado no sé pero en el momento no lo vi bien ¿Qué tipo de actitud en este caso tenía el señor Vergara en el momento del hecho? El conductor del auto lo noté lo noté asustado estaba preocupado por la situación yo vi que estaba muy estaba preocupado por el conductor de la moto por eso de hecho como le dije hoy estaba llamando a emergencia y también por el tema de los menores y había una mujer también en el auto estaban todos muy asustados entonces lo noté preocupado Bien ¿Usted podría ilustrarnos cómo estaba posicionado usted y cómo fue el hecho? ¿Ilustrarlo? Sí ¿Puede realizar algún tipo de dibujo? Sí 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 No sé si se alcanza a observar ahí Este sería el camino a termas esto sería las termas en parque Sí Este sería aproximadamente por acá está el restaurante acá estaría la rotonda está dibujado bueno y este sería yo este es el Corsa y esta es la moto nosotros veníamos por el sentido dirigiéndonos también en sentido a termas la moto iba en sentido lo que sería la zona urbana San Clemente y al al ponerse a la par la moto yo no sé qué pasó si pierde el control o qué pero se viene para nuestro carril y en viste en la parte trasera del del Corsa por lo menos eso es lo que yo vi Muchas gracias señoría no tengo más preguntas Bien Los detrás de la protectora que decían efectuar alguna pregunta Sí por favor yo deseo hacer una consulta ¿se acuerda el día del accidente? Sí fue el 24 de febrero del 2016 ¿y la hora? Y era aproximadamente las 8 de la noche yo estaba yendo al restaurante tenía una reserva ahí Las 8 de la noche en verano todavía no es de noche Perdón antes de que conteste ¿puede formular la pregunta en debida forma por favor? ¿Cuán noche o qué oscuridad había a esa hora? Estaba oscuro eran las 8 estaba bastante oscuro estaba oscureciendo Usted dijo que la moto impactó en la parte trasera ¿qué parte? ¿la izquierda o la derecha? Es una pregunta subordinada José María Tiene razón reformule por favor doctora ¿en qué lateral impactó la moto? Perdón ¿puedes repetir? No llegué a escuchar la pregunta ¿en qué lateral pudo ver si impactó la moto? En el lateral izquierdo en la parte trasera del auto ¿pudo ver a qué distancia luego del accidente se encontró la moto del auto? ¿luego del accidente? Sí aún no sabría decir Es una pregunta subordinada también señora ¿induce error al testigo? ¿en qué situación quedó? ¿puede reformular? Sí le pregunté a qué distancia quedó la moto del auto como decía el auto se fue a la banquina y la moto producto del choque también no sé a qué distancia quedó no lo sabría decir en metros pero quedaron separadas porque la moto salió disparada para el costado también bueno no más preguntas no más preguntas muchas gracias muchas gracias Nicolás de nada hasta luego doctor Calegay el próximo testigo bien ahora pasamos a la parte actora a Natalia Soledad Puentes por favor pase a la sala de audiencias ¿qué tal? buenos días buenos días se corroboran los datos y le hago saber señora Natalia que usted ha sido ofrecida como testigo de la parte actora en la causa Flores contra Vergara sobre daños y prejuicios que sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir la verdad bajo apercibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio que prevé el código penal en el artículo 275 procedo a leerle el artículo y le consulto señora Puentes si usted conoce alguna de las al señor Vergara o al señor Flores si tiene algún tipo de vínculo si conozco a Carlos Flores bien ¿qué tipo de vínculo tiene? somos compañeros de trabajo bien la doctora Maite la señora Puentes señora Puentes ¿cómo le va? buen día bueno usted fue ofrecida por la parte de actora ¿la parte de actora trajo interrogatorio? sí sí bien con con el testimonio de la señora Fuentes ¿qué se pretende acreditar? se pretende acreditar el hecho ¿cómo sucedió el hecho? y también parte del daño ya que tenían una relación ¿es testigo presencial del hecho? es testigo presencial bien proceden con el interrogatorio entonces para si diga si conoce o vio el accidente sufrido por el actor sí nos puede relatar lo que sucedió ese día con su palabra nosotros salíamos de trabajar con Carlos más o menos era la nochecita a las 8 de la noche aproximadamente Carlos venía adelante con su moto y yo venía atrás siempre me salimos con un cuidado que es una zona muy difícil entonces bueno vamos por la ruta pasamos la rotonda y a unos 400 metros más o menos vemos que yo veo que se me viene un auto en sentido o sea estaba en contramano venía no venía en sentido digamos en contramano a mi mano digamos me asusté muchísimo la verdad veo también que auto que forza quiere hacer una maniobra para poder volver a su carril y bueno no lo logra e impacta la parte izquierda contra la moto de Carlos Carlos cae en el aire cae al piso yo me asusté muchísimo freno el auto chistadísima me bajo a ver como estaba él le pregunto y estaba inconsciente lo único que atiné a hacer es llamar al 911 y bueno los 8 minutos más o menos la ambulancia ¿se recuerda cómo era la visibilidad de ese día y a qué hora fue? a la nochecita era más o menos a las 20 horas aproximadamente ¿la visibilidad? no era una se veía bien si sabe o conoce de los participantes que sufrió el actor o cómo se encontró cuando usted se acercó a verlo cómo estaba no Carlos dice usted perdón reformúleme la pregunta porque no si si lo vio a Carlos fue el accidente y después si sabe los padecimientos que sufrió sí o sea cuando yo me bajé Carlos estaba tirado en el piso inconsciente todo ensangrezado con las manos destrozadas bueno y yo como ya había dicho llamé al 911 para que vengan a seguir no me acuerdo la segunda pregunta doctora y sabe bueno igual ahora se la vuelvo a reformular y usted se diga ¿cómo percibieron la actitud del conductor del auto Corsa? se corta doctora perdón si podemos mejorar el estudio de las letradas de la parte actora por favor o no sé si la letrada Milesi si Milesi tiene la pregunta como para formularla en este sentido mientras mejoramos el audio de la doctora Polanco Natalia te pregunto ¿sabes de las actividades que realizaba el actor antes del accidente? si él hacía tareas de electricidad mantenimiento lo mismo que que hacían las enfermas se dedicaba a todo eso mantenimiento de electricidad ¿sí? y ¿conocés si las actividades se encuentran impedidas actualmente de esas actividades? hoy lamentablemente sí hoy lamentablemente se encuentran impedidas de hacer todo eso su mano quedó destruida él trabajaba mucho con su mano sobre todo con la mano hábil que ya lamentablemente no la puede utilizar así que sí se encuentra totalmente impedidas de hacer las actividades que venía haciendo lo cual obviamente le produce un mes pavo a su trabajo no tiene con qué sustentar a su familia claramente y hay una consulta ¿usted tiene conocimiento? ¿sabe? ¿le consta si hizo algún tratamiento? si fue largo el tratamiento que tuvo que hacer por favor de un hecho doctora si realizó algún tratamiento el actor después del accidente sí 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 realizó varios tratamientos tuvo que viajar a instalarse a la ciudad de Mar del Plata a realizar estos tratamientos larguísimos costosísimos sí lo sé por él si no hay más preguntas no sé si la doctora Fortes tiene alguna pregunta para la testigo sí por favor proceda señora usted dijo que se le vino un auto encima utilizó esa frase ¿puede contarnos cómo fue esa situación de que se le vino un auto encima? sí sí doctora ¿qué tal? buenos días buen día yo venía atrás yo venía atrás con mi auto ¿sí? Carlos venía adelante con su moto estábamos estábamos a una distancia prudencial yo cuando veo siento eso que se viene una moto encima nuestro o sea esa fue mi sensación mi miedo mi susto me llamó poderosamente la atención a la velocidad que iba por eso utilicé esa frase bien ¿nos podría contar qué tipo de tareas actividades realizaba la doctor antes del hecho? mantenimiento mantenimiento yo lo contaba ya respondí a esa pregunta bien a lo que voy señora justamente es porque se ha dicho en la absolución de posiciones que él afirmó realizar justamente sus actividades realizar tareas de mantenimiento en las termas y ahora nos están diciendo también que era electricista y que por eso realizaba tareas con las manos nos parece un poco raro esa situación su señoría doctora perdón el señor o sea Carlos hacía de todo el mantenimiento abarca es muy abarcativo hacía de todo bien pero entonces bien entonces no solamente realiza tareas de mantenimiento en las termas como afirmó el señor en la absolución de posiciones sino también que también realiza tareas de mantenimiento extra las termas ¿correcto? yo entiendo que mantenimiento también incluye tareas de electricidad bien pero no solamente las termas ¿correcto? en las termas a mí me consta que lo hacían las termas y extra las termas porque justamente señora en su declaración ha dicho que él además de las termas doctora por favor esperemos a que la primera pregunta que efectúa más allá del acompañamiento que usted pretende hacer sea contestada por la testigo por favor Natalia dentro de dentro de toda esta situación vamos a tratar de poner un poquito de claridad hay algún micrófono en el cual me estoy escuchando repetida bien Natalia ¿hace cuánto que lo conoces a Pablo? aproximadamente cuatro años bien ¿podrías contarme cómo es tu relación con él? laboral somos compañeros de trabajo y nos llevamos bien pero es solo eso que tenemos bien perfecto ¿tenés conocimiento de si él nada las actividades que tenía cotidianamente? sí o sea sí él iba a trabajar Germán en contenticia de deporte bien ¿alguna otra actividad que haya compartido él que te haya contado en alguna charla de trabajo en la cual hayan estado? no señora jueza yo sé que él trabaja y que sé que hace deporte creo que juega juega al palo un deporte con pelota pero si tiene alguna alguna que otra actividad es de descone bien bien ¿me podrías comentar un poco la mecánica del accidente? porque hablaste un poco de esto de que se venía encima sí sí porque la calle señora jueza es doble mano entonces nosotros veníamos contra mano por la derecha pero la moto la moto venía en contra mano a nuestra mano no por donde tenía que venir ¿qué moto? entonces perdón el auto disculpe el auto Carlos venía con su moto yo venía con mi auto la calle es doble mano nosotros veníamos por la derecha como tiene que ser y el auto venía en contra mano a nuestra mano ¿me explico? sí le hago una consulta ¿usted es oriunda de San Clemente? yo vivo en San Clemente bien esta calle doble mano es siempre así es solo en temporada cuénteme un poco cómo es la vida cotidiana dentro de lo que es la ciudad usted ya que vive ahí como contarme cómo es San Clemente en temporada o no en temporada sí cómo no sí es siempre o sea la calle siempre es doble mano y en temporada por supuesto es una calle transitada por eso nosotros vemos cerca de las termas hay un cartel que dice circule con cuidado bien ¿está señalizado entonces la calle? hay un cartel que dice circule con cuidado bien perfecto bueno continuamos doctora le pido una sola pregunta como para ir redondeando el testimonio de la señora Puentes y poder continuar con el resto de los testigos así podemos continuar con la agenda de audiencias del juzgado ¿sí? por favor bien perfecto una última pregunta señora Puentes usted informó que justamente el señor lo que hacía era jugar al padel ¿lo hacía de forma profesional? la verdad que no me consta de eso no lo sé no lo sé doctora perfecto no tengo más preguntas señoría muchas gracias muchas gracias muchas gracias Natalia por tu testimonio si doctor Calegari seguimos con el próximo testigo bien Valentina vamos a la zona de audiencias presenta la documentación así que van los datos le hago saber si usted va a decir si usted ha sido o sea la persona que está o sea la persona que está para los testigos los testigos deben ajustarse a para decir la verdad porque usted se encuentra bajo la verdad bajo la verdad doctor Calegari se lo escucha entre cortado y muy bajito si podemos mejorar el tema del audio mientras tanto procedo a dar inicio a la declaración testimonial de la señora Stremis mientras tratamos de solucionar este tema de audio puede ser Valentina buenos días ¿cómo estás? bueno nada atento el inconveniente de audio de reciente quiero comentar que estás bajo juramento de decir verdad ¿sí? ¿conoces al actor demandado? sí ¿tenés algún vínculo sos pariente amiga enemiga compañero de trabajo ¿cómo? compañero de trabajo bien perfecto ¿tenés alguna deuda con alguno? ¿deben plata vos? ¿sos acreedora? ¿nada? nada bueno perfecto doctora fortes interrogatorio si puede ser breve ¿estigo presencial o qué pretende acreditar? no justamente lo que se pretende acreditar es la actuación previa al hecho bien perfecto bien bien señora nos podría indicar a qué se dedica usted administrativa en las termos bien ¿y qué es lo que estaba haciendo la noche del 24 de febrero del 2016 cerca de las 20 horas? bueno ese día fue mi cumpleaños y programamos entre los compañeros para reunirnos para reunir que alguna vez terminado el horario laboral nosotros terminábamos a las 7 entonces se nos ocurrió llevar algo para tomar un balcón comida y compartir ese momento juntos en el vestuario que es el lugar en donde nosotros compartimos el evento digamos bien perfecto ¿hasta qué hora se quedaron en el lugar aproximadamente? y el lugar las termas cierra a las 8 así que aproximadamente 8 en las 20 habíamos quedado yo un poquito más porque tenía que quedarme limpiando y ordenando todo lo de los cumpleaños bien ¿el señor Flores fue parte del cistejo? sí 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 fue parte también ¿pudo presenciar el momento exacto en que se retiró del cistejo? sí la verdad que sí porque yo ese día no había no había tomado porque estaba tomando antibióticos entonces le ofrecí si él quería teniendo en cuenta que había tomado y en las generalmente siempre hay muchos controles si quería que lo alcance alcance bueno y me dijo que no así que nada pero sí vi cuando cuando se estaba yendo porque recuerdo haberle haberle ofrecido alcanzarlo con el auto mío bien perfecto entonces él se dirigió solo o sea él se fue solo de las termas sí sí se fue solo y me acuerdo porque me dijo no me voy yo y voy estivando los controles no pasa nada bien perfecto no tengo más preguntas señoría muchas gracias bien hola ¿puedo hacer una pregunta? sí sí usted sabe si si el actor tiene practica una religión la verdad que conozco bueno bien perfecto Valentina te hago una consulta en este festejo que vos decís que te viste con tus compañeros de trabajo ¿habían más personas? sí sí había unas ¿hay alguien más de ellos aquí presente hoy? no bien no no porque yo trabajo por temporada entonces la verdad es que generalmente van cambiando los trabajadores y depende la zona en donde estén y bueno a Carlos sí lo conocía y obviamente lo invité perfecto perfecto bueno muchísimas gracias por tu testigo no por favor doctor Calegari procedemos al siguiente testigo muy bien hacemos pasar al testigo de la parte actora Carla Antonella Santillán por favor pasa la sala de audiencias se corroboran los datos se identifica y le hago saber a la señora que ha sido ofrecida como testigo de la parte actora en la causa Flores contra Vergara sobre daños y perjuicios que sus dichos deben ajustarse a la verdad porque usted se encuentra bajo juramento de decir verdad bajo percibimiento de incurrir en el delito de falso testimonio del artículo 275 del código penal le procedo a leer el artículo y le pregunto señora si usted conoce a Flores o a Vergara si tiene algún vínculo de amistad o en amistad señora Santillán no se le escucha no se le escucha no se le escucha de solucionar el inconveniente de audio ¿le parece doctor si proseguimos con el siguiente testigo mientras solucionamos el inconveniente del micrófono? Sí, por supuesto Que pase por favor el testigo de la parte demandada Estefanía Bafi Ingresa a la sala y se identifique con la documentación así podemos corroborar los datos Le hago saber a la señora Estefanía que ha sido ofrecida como testigo por la parte demandada en la causa Flores contra Vergara sobre denos y perjuicios que sus dichos deben ajustarse a la verdad porque se encuentra bajo juramento de decir verdad bajo apreciamiento de incurrir en el delito de falso testimonio del 275 del código penal Le procedo a leer el artículo y le pregunto a la señora Estefanía si usted conoce a Flores o a Vergara ¿tiene algún tipo de vínculo de relación? No, ningún tipo de vínculo ¿De amistad, en amistad? Si es de odora, entre odora No Le pregunto si tiene algún beneficio o tiene un interés en la resolución del litigio No Bien Doctora Bien, bienvenida Silvanía, ¿cómo estás? Doctora Fortes Sí, trajo interrogatorio la testigo ¿Qué pretende acreditar con el testimonio de ella? El hecho, señora Señoría, despegó No hay problema ¿Tiene testigo presencial? Sí Le solicito también la colaboración de la brevedad y proceda al interrogatorio Estefanía ¿Usted nos podría contar qué es lo que estaba haciendo el día 24 de febrero de las 26 cerca de las 20 horas? Sí Yo el día 24 era un viernes fin de semana largo por carnaval y fui a pasar el día a las fermas con mi pareja estuvimos todo el día ahí en el complejo el día no ayudó mucho porque estuvo bastante nublado amenazó con llover en varias oportunidades y incluso llovió alrededor de las 6 de la tarde pero no hicimos drama el parque es muy grande tiene muchas zonas techadas estuvimos aprovechamos todo el día ahí Bien perfecto ¿Qué fue lo que ocurrió cuando ustedes salieron del parque? Nosotros nos retiramos más o menos a las 8 menos cuarto ya había parado de llover y tomamos el camino a termas con sentido a la zona urbana en el camino el camino la verdad que es bastante feo yo lo conozco no soy de la zona pero ya había ido con otras oportunidades a las termas es un camino bastante blando de arena y tiene como si fuera un mejorado arriba con piedra tierra y al estar muy húmedo estaba bastante blando bastante inestable el camino yo preferí bastante despacio iba unos 45 como mucho tenía enfrente otro auto color azul y me llamó la atención en mi en mi marcha que eso enfrente o sea adelante de este auto venía adelante mío venía una moto que la logro ver más que nada por las maniobras que venía haciendo venía como zigzagueando se iba al medio de la calle se cambiaba de carril volvía al carril me llamaba la atención eso yo no sé si estaba esquivando tal vez pozos baches por el mismo camino pero bueno logré ver ver eso y después lo que terminé viendo fue desafortunadamente que venía un auto de frente y se va a la banquina cuando este auto se va a la banquina veo como la moto impacta en la zona de la puerta del lado del conductor en la puerta trasera bien nos podría contar cuál fue su accionar luego en el accidente ocurrido sí nos acercamos yo bajé le dije a mi pareja que llame enseguida al 9-11 había un chico en el suelo tirado en el suelo había otras personas alrededor de él alrededor de 3 personas preferí no acercarme mucho porque le decían que no se mueva que se quede tranquilo que ya venía la ambulancia me acerqué particularmente al señor Vergara que estaba muy muy angustiado muy asustado incluso yo lo primero que atiné tengo tengo sobrinos y escuché llanto de criaturas en el auto entonces me acerqué enseguida a preguntar si estaban todos bien y si habían golpeado bueno estaban todos bastante asustados en todo momento el señor Vergara atento al auto a sus hijos y atento al chico que estaba en el suelo bien una última pregunta ¿usted nos podría indicar a qué velocidad venía la moto? yo venía bastante despacio yo venía unos 45 el auto que tenía adelante no me sacaba mucha distancia pero la moto si iba bastante más nos sacamos como unos 60-70 metros de distancia yo estimo que la moto iría a más de 45 más de 60 y a más rápido muchas gracias señoría no tengo más preguntas perfecto la parte actora que desea hacer alguna pregunta formular alguna pregunta si si sabe si tenía casco no lo pude ver yo no la verdad que yo no lo vi también si sabe si que es de doble circulación en la calle si 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 claro si incluso yo iba por la mano que va sentido a la zona urbana y de la otra mano es la que va sentido a termos usted vio que el auto que va en la banquina si si eso ya estaba reunido doctora y también como parte del primer relato quisiera preguntarle sobre la visibilidad de ese día si bien era las 8 de la noche y no era noche noche si estaba oscureciendo pero el día había estado feo había estado nublado así que estaba oscuro el camino tampoco no tiene mucha iluminación bien si no hay más preguntas agradecemos Estefanía tu testimonio si muchas gracias por favor a ver si pudimos solucionar el inconveniente de audio de Santillán creo que no se le escucha no le anda el micrófono disculpen bueno ustedes parte actora que pretendían acreditar con el testimonio de la señora Santillán queríamos queríamos acreditar los daños que sufrió y parte de los hechos como la relación que explicaba nuestro actor bien los daños en todo caso vamos a evaluar el tema fijamos una supletoria como para poder surfear este tema si no de todos modos el tema de los daños creo que contamos con con pericial que todavía está pendiente de acompañar los informes entiendo que con eso también podría acreditarse como para una vez que se acompañen los informes evaluaré la posibilidad de le dictar como medida de mejor proveer la realización o no de una audiencia supletoria para el testimonio de la señora Santillán y respecto del hecho entiendo que queríamos acreditar o le podemos preguntar al actor si quiere que realicen prácticas y qué consecuencias tiene y le podríamos preguntar al actor qué religión practica y las consecuencias de eso para solventar un poco me refiero particularmente al testimonio de la señora Santillán respecto del señor creo que con la posiciones y la posibilidad de interrogar estamos cubiertos la oportunidad digamos ya pasó lo que pasa que dejó entrever que el actor estaba organizado igual también se va a en todo caso también entiendo que están pendientes de diligenciamiento de algunos oficios o de respuesta que llegara a acreditar esa situación o no sí su señoría su señoría me pongo tanto al testigo como al testimonio del actor al testigo a través del artículo 456 bien y el el actor en todo caso respecto de la posibilidad o no del testimonio de la señora Santillán lo evaluaré en su oportunidad acompañando el resto de las pruebas y posterior la certificación si es necesario o no en las facultades que distribuye el código de procedimiento del dictado una medida de mejor proveer y eso ya queda como facultad de la judicatura perfecto muchas gracias señora bueno llegado hasta aquí creo que podemos dar por cumplida la audiencia una vez que se lleve adelante la certificación de la prueba y contemos con todos los elementos se pasará autos para dictar sentencia y se los notificará al respecto de la misma agradezco mucho la colaboración de todos y la presencia y la paciencia ante las desavenencias que hemos tenido en las cuestiones tecnológicas que tengan un muy buen día gracias también igualmente hasta luego gracias a usted chicos muchas gracias gracias